Gira que te gira a través de la ciudad Este taxi mío es un mundo en libertad Un mundo que de tanto en tanto habita El apuro de llegar a alguna cita Cada pasajero que consigo levantar ¿Cuántos años hace que usted es taxista? Yo 18, nosotros somos psicólogos también, sin haber estudiado Es decir, somos el que escucha Subís vos con un problema, te peleaste con tu mujer Tu mujer te engañó, que esto con el otro Y el que recurren es el taxista Calla Porque podrá comentar el caso Llevé a un señor que la mujer lo fajó Pero no decimos el nombre ¿Me explico? Sí, podremos decir el caso Pero yo creo que pasa por ahí la cosa Es el primero que llega antes que la ambulancia El taxista llama a la ambulancia en un accidente Hoy, sí, yo diría que los encuentra más unidos que antes Que antes, ya hace unos años atrás Faltaría más Faltaría que no vinieramos más Pero viste que siempre estas situaciones Estos golpes de shock Que va recibiendo tanto chofer como titulares Viste que se nos dieron dos casos seguidos Que uno es chofer y el otro es titular Bueno, nos unió y salimos todos Es decir, el taxista es de por sí así Digamos, por un viaje Se mata Pero pasa algo Y salen a matar Es decir, ahí está la unión Se olvidan de todo De qué empresa Qué auto Quién es No importa Ustedes se habrán dado cuenta Que esos días No había taxi en la calle No importa de qué empresa Estaban todos ¿Cómo están hoy los taxistas Que tuvieron esos dos hechos de inseguridad? Tanto Linares como Rojas ¿Están trabajando ya? Linares sí Rojas no No tiene auto Físicamente están mejor Rojas estaba con problemas en un ojo Porque el golpe que tuvo fue con los anteojos Viste, o sea que tuvo Para ser honestos Económicamente hoy el taxista Está comiendo Si querés darle un nombre ¿Cierto? Si bien con el aumento de tarifa Ha mejorado mucho Pero no es lo ideal Estaríamos No te digo que está en la indigencia Pero está muy muy cerca Del nivel de pobreza Que la pasen bien Usted y todos los taxistas Bueno, bueno Reitero Aprovecho para saludar A todos los colegas De Roca Y de toda la provincia Porque sé que ustedes Tienen buen alcance Y bueno Esperamos vernos en otra oportunidad Cuando gusten estamos Gracias ¡Gira que te gira por la piel de la ciudad! Este taxi mío me ha cantado la verdad La ciudad es la selva que te ignora Que te seca el corazón Hoy lo devora Selva de cemento con semáforos en flor Tengla que atraviesa diez mil ríos de sudor Y una fauna triste que mastiga Su costumbre de...